Bienvenido a la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, la universidad que llega con educación de calidad hasta donde tú estés, a través de nuestros 85 centros de apoyo en el Ecuador y tres en las principales ciudades del mundo. Contamos con herramientas tecnológicas de vanguardia para facilitar y potenciar tu aprendizaje, con recursos y actividades didácticas en línea que se constituyen en un ambiente de aprendizaje colaborativo, de intercambio de conocimientos y experiencias sin fronteras, además de una biblioteca virtual con más de 200.000 libros digitales a los que puedes acceder con sólo hacer un clic. Estudiar, trabajar y tener un hogar es posible con nuestro modelo educativo, que promueve el desarrollo de habilidades para el estudio autorresponsable y que se ajusta a la disponibilidad de tu tiempo. Bienvenidos a nuestra modalidad abierta y a distancia. Desde el Vicerrectorado queremos desearles que tengan unas formadas entrañables, que comiencen el semestre de la mejor manera posible y que efectivamente disfruten con sus estudios desde el primer día. La modalidad a distancia les da la bienvenida y les desea lo mejor en este nuevo curso. Bienvenidos. Gracias por decidir hacer historia con nosotros. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Estimados estudiantes, muchas gracias por su participación a esta importante jornada. A nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja, les damos la más cordial bienvenida al presente ciclo académico y a ser parte de nuestra universidad en donde comenzarán a forjar un importante recorrido académico universitario a través de todos los ciclos académicos que irán cursando periódicamente en la carrera de contabilidad y auditorio. Sin duda, a partir de ahora asumimos un gran compromiso encaminado a cubrir al máximo todas sus expectativas en el marco de los valores institucionales y la calidad académica. Les agradecemos por la confianza depositada en nosotros y les motivamos a empezar con pie firme este camino. Tengan por seguro que como parte de esta prestigiosa institución académica nos comprometemos a estar cerca de ustedes y apoyarlos constantemente en el cumplimiento de sus objetivos. De hecho, contamos con varias herramientas tecnológicas diseñadas propiamente para esta modalidad de estudio y docentes altamente capacitados para que ustedes puedan adquirir las competencias necesarias y que enmarcan nuestra carrera de contabilidad y auditoría. Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Raquel Córdoba Román, actualmente desempeño, estoy a cargo de la dirección de la carrera de contabilidad y auditoría. Sí, en todo este, pues mi transitar en la universidad implica o ha incurrido el trabajo de varios años en la docencia. Me pongo a su disposición para cualquier inquietud, cualquier necesidad que ustedes tengan de academia, de la academia, estoy al frente de la carrera y para conjuntamente con mi equipo de docentes, el equipo de calidad que nosotros unidos pues trabajamos conjuntamente por la excelencia académica de la carrera, pues poder atenderles de la mejor manera. En este momento seguidamente les voy a dar la palabra a cada uno de los miembros que conforman el equipo de calidad de la carrera de contabilidad, con quienes conjuntamente desde la dirección hacemos un trabajo conjunto en pro pues a alcanzar pues esa excelencia académica para ustedes, señores estudiantes. Sí, le doy la palabra en primera instancia al magíster Edgar Sempertegui, quien nos acompaña también en esta jornada. Bien, muchas gracias, estimada directora. Y sí, mi nombre es Edgar Sempertegui Álvarez, soy docente de la carrera de contabilidad y auditoría y también soy miembro del equipo de calidad. Así que para nosotros, como miembros del equipo de calidad, sin duda es una experiencia muy enriquecedora saber que tenemos estudiantes en todas partes del país y que nuestra misión obviamente es acompañarlos durante toda la carrera que ustedes han elegido. Para eso estamos, así que siempre les invito con toda confianza, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, pues estamos a la disposición de ustedes. Y nosotros como equipo de calidad también queremos garantizar que ustedes tengan un buen inicio y sobre todo tengan un buen fin de la carrera que han escogido. Yo los felicito porque es una carrera increíble, tiene un campo profesional muy amplio, no solamente en relación de dependencia, sino también a nivel independiente, a nivel particular. Así que, bueno, les doy la cordial bienvenida y cualquier cosa estamos a las órdenes. Luego, pues entiendo, habrá un espacio para poder comunicar a ustedes nuestros contactos, el correo y las formas de comunicación y a disposición de ustedes. Así que, bienvenidos y buenas noches. Muchas gracias, Edgar. Seguidamente le doy la palabra también a otra docente que también es miembro del equipo de calidad de la Magistra, Paquita Alvarado. Muy buenas noches, compañera directora de la carrera, estimados docentes que nos acompañan. Soy Paquita Alvarado, integrante del equipo de gestión de la calidad también. Imparto la asignatura de contabilidad y auditoría a partir del quinto módulo donde nos encontraremos, pues, y igualmente quiero unirme a ese saludo de bienvenida a esta suestadía en la Universidad Técnica Particular de Loja. Son cuatro años en los que ustedes obtendrán su título profesional, su formación académica, el tiempo se pasa muy rápido y esperamos, pues, que salgan con todo ese cúmulo de conocimientos, de aprendizajes que les ayuden a fortalecer tanto su nivel personal como profesional para que puedan desempeñarse, pues, en este ámbito que es sumamente amplio tanto de la contabilidad como la auditoría. Como integrante del equipo de calidad, pues, tenemos una de las funciones de velar justamente porque la educación sea de calidad y para ello estamos, pues, abiertos para cualquier duda, cualquier requerimiento que ustedes necesitan, puedan comunicarnos a través de nosotros como equipos para poder actuar con acciones de mejora de manera oportuna. Así que, felicitaciones por haber elegido esta carrera. Bienvenidos y muchos éxitos en el presente ciclo académico. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Paquita. Seguidamente me he permitido, señores estudiantes, invitar a dos docentes de la carrera de contabilidad y auditoría que justamente actuarán como docentes del primer ciclo, sí, y precisamente están en esta noche que he sido dedicada a hacer esta jornada de orientación para ustedes, para que ellos también puedan llegar a ustedes, señores estudiantes, con un mensaje de motivación. Le doy la palabra en primera instancia a María Auxiliadora. Muchas gracias, estimada directora, apreciados estudiantes, de salud a María Auxiliadora Espinoza Ludeña. Yo auguro para cada uno de ustedes el mejor de los éxitos y que, pues, bueno, vayan aprendiendo durante todo este proceso que ustedes van ahora a emprender. Han elegido una carrera muy versátil con muchos campos laborales. Yo impartiré la asignatura de epistemología de la contabilidad y auditoría para el primer ciclo y en esta asignatura vamos a ver un poco acerca de la historia, de la evolución de la contabilidad, cómo las TICs afectan a la prestación del servicio y también la investigación contable. Así que nuevamente, bienvenidos y muchos éxitos. Muchas gracias, María Auxiliadora. Seguidamente, también nos acompaña la magíster Gloria Palacios, quien también quiere llegar a ustedes, señores estudiantes, con un saludo y un mensaje de motivación. Muchas gracias, estimada Raquel, directora de la carrera de contabilidad y auditoría, estimados compañeros Edgar y Paquita, miembros del equipo de calidad, docentes de la carrera, estimados estudiantes. Mi nombre es Gloria Palacio Valdivieso. En el presente periodo académico los voy a acompañar a ustedes con la asignatura de fundamentos de contabilidad, en donde nosotros vamos a poder empezar a ver los principales conceptos y generalidades de lo que tiene que ver con la contabilidad. Es decir, aquí ustedes darán sus primeros pasos para aquellos que nunca han recibido esta asignatura en todo lo que tiene que ver con la contabilidad y los términos netamente contables. Quiero llegar a ustedes con un saludo indicándoles que al haber ustedes ingresado a estudiar en la UTPL, creo que es una de las decisiones más importantes que ustedes han tomado en sus vidas, ya que por medio de ellas se van a convertir en otras personas, en personas que quieran tomar estos años muy en serio de vida universitaria, en las cuales ustedes, aparte de conseguir una profesión, un empleo o cualquier actividad económica a la que se quieran dedicar, ustedes van a ser profesionales que se dediquen y crezcan también en lo que es el humanismo de Cristo, que es parte de la misión de nuestra universidad. Y aquí podrán ustedes conocer y compartir con el resto de sus compañeros, con los docentes, poder conversar de muchos temas insospechados dentro de esta gran etapa de vida universitaria que todos hemos pasado y que ahora están pasando ustedes. Ya que entrar a estudiar aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja significa una posibilidad que ustedes han escogido para de esta manera poder llegar a ser unos profesionales excelentes de servicio a la sociedad. Por tal razón, quiero darles la más cordial bienvenida, bienvenidos y bienvenidas a todos a formar parte de la UTPL y quienes conformamos esta institución, estaremos gustosos de compartir con ustedes estos inolvidables años de estudio hasta que lleguen ustedes a la obtención de un título profesional. Éxitos a todos en sus estudios. Muchas gracias, Glorita. Continuando con esta jornada, me he permitido también invitar a un estudiante que es justamente representante de los estudiantes de modalidad a distancia, el señor Frank López, quien se va a dirigir a ustedes con la finalidad de poder proporcionar, darles a ustedes el testimonio de lo que ha constituido, ha implicado llevar a cabo los estudios a distancia, ¿sí? Entonces, con este preámbulo le doy la palabra a Frank López, quien se va a dirigir a ustedes en este momento. Muchas gracias, directora. De verdad le agradezco el espacio del día de hoy. Ya como me mencionó la directora, yo soy François López. Actualmente me desempeño como presidente de la carrera de Contabilidad de Auditoría. Bueno, en principio yo quisiera compartirles un poco mi experiencia de lo que ha sido estudiar en la UTPL y más en lo que es la modalidad de distancia. Yo sé que al principio va a parecer un poco duro, un poco estresante y todo, pero siempre va a depender de cada uno de nosotros en poner de su parte, de poner empeño, de organizarse. Y se los digo por experiencia, nunca dejen acumular las tareas, nunca dejen de estudiar, porque, bueno, va a ser un poquito complicado ponerse al día y, pues, la experiencia, la voz de la experiencia a veces siempre tiene la razón. Y, bueno, en la parte de este tema de la presidencia de contabilidad, bueno, yo básicamente soy el portavoz de todos ustedes ante la directora de la carrera y el departamento de contabilidad de auditoría, o sea, de la facultad en sí de esta carrera. Y, bueno, cualquier inquietud, cualquier duda, cualquier malestar que estén teniendo, cualquier trámite, asesoría con respecto a lo que es la carrera, ustedes me pueden contactar a mí. Mi correo es falopez2.edu.es y cualquier inquietud y cualquier queja me pueden hacer llegar, que yo con gusto los voy a atender. Muchas gracias. Agradecemos a Franz, quien, como ustedes lo habrán escuchado, pues, nos ha permitido dar un saludo y contarles en síntesis cuál ha sido la experiencia que él ha podido llevar en el transcurso de su carrera, de la carrera de contabilidad de auditoría, bajo esta modalidad. Seguidamente yo me voy a permitir exponer algunos lineamientos, algunas cuestiones importantes de la carrera, pero sobre todo de la modalidad a distancia. Básicamente, pues, el objetivo de esta jornada, pues, busca informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudios de la carrera universitaria con la finalidad de poder fortalecer la decisión de información. Entonces, en este sentido me voy ahora a referir básicamente a algunos aspectos importantes de la carrera. Me voy a permitir en este momento compartir pantalla para que ustedes puedan visualizar algunas diapositivas que les va a permitir a ustedes asimilar de mejor forma estos lineamientos. Ya, hemos nosotros considerado importante, ¿sí? Importante describir de alguna manera el perfil de ingreso, ¿sí? A la carrera. Básicamente, este perfil describe de alguna manera aquellas características éticas, ¿sí? e intelectuales y actitudinales y valores que los caracterizan los estudiantes, ¿sí? Y que básicamente, pues, están enmarcados en estos puntos, ¿no? Este, según el, este artículo, este instructivo de admisión y fortalecimiento para los estudios de grado y posgrado, pues, el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debería estar en capacidad de, entre los que ustedes pueden observar aquí, pues, es el pensar rigurosamente, ¿no es cierto?, comunicarse efectivamente, razonar numéricamente, utilizar algunas herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática, conocer y valorar su historia y su realidad sociocultural, manejar sus emociones en la interrelación social, cuidar su salud y bienestar personal, ¿sí? Tener un interés también por la investigación para poder emprender e innovar, aprender de forma continua y básicamente también se apunta ese perfil a una solidaridad y a una implicación social. También es importante mostrarles a ustedes que conozcan la malla curricular de la carrera de contabilidad, ¿sí? Seguramente ustedes cuando decidieron ya ingresar a la universidad y particularmente a la carrera de contabilidad se permitieron ya ingresar, ¿no es cierto?, a nuestra página web y a indagar sobre la carrera, ¿sí? Aquí me he permitido enmarcar en esta diapositiva, pues, básicamente, la malla de la carrera, ¿sí? Como ustedes podrán ver, la malla de contabilidad consta, ¿sí?, de ocho ciclos, ¿sí? Desde que va desde el primer ciclo con algunas asignaturas, que luego ya me voy a referir también a cada una de ellas, ¿sí? Pero es importante resaltar que dentro de esta malla vamos ustedes también a encontrar algunas materias que implican una práctica pre-profesional, como son el practicum 1, el practicum 2 y el practicum 3, ¿sí? Ustedes conjuntamente con todo ello van a poder, este, cubrir, ¿sí?, cierto número de créditos de la carrera. Adicionalmente, como ustedes pueden mirar, contamos también con algunos itinerarios, y algunos itinerarios que también me he permitido luego sacarlos parte, porque es importante que se considere, pues, la importancia de esos itinerarios, ¿sí? Asimismo, como ustedes pueden ver, al finalizar ya su carrera, como les había indicado, en contabilidad van a cursar ustedes ocho ciclos, ya para el séptimo ciclo, ustedes habrán decidido ya su forma de titulación a través del practicum 4.1 y el practicum Y en octavo, el practicum 4.2. A través de estos practicums, ustedes definirán, como les había indicado, la opción para titularse. Como ustedes, de pronto, a lo mejor no conozcan, pero las opciones que estamos afectando actualmente son el examen complexivo y también el trabajo de integración curricular. Entonces, a través de esas dos opciones, ustedes pueden titularse. Obviamente, luego de haber cumplido con todo ese número de créditos que necesitan para poder aprobar, ¿no es cierto?, la carrera. Es importante hacer hincapié también en algunos prerequisitos que se tienen que tomar en cuenta. Pues, como ustedes pueden observar, por ejemplo, una vez que hayan cursado ustedes las asignaturas de primer ciclo, pues, para acceder a las asignaturas de segundo ciclo, tienen que tener en cuenta que hay algunos prerequisitos. Seguramente ustedes también ya lo miraron cuando obviamente ya escogieron, ¿no es cierto?, estuvieron viendo las materias que les toca tomar para este primer ciclo. Es importante que ustedes puedan tener muy presente el tema de prerequisitos. ¿Qué son los prerequisitos? Simplemente la materia, la asignatura que le va a permitir a usted acceder a una materia del ciclo posterior. Por ejemplo, para que ustedes tomen en el segundo ciclo contabilidad financiera, tienen que necesariamente haber aprobado la asignatura de fundamentos de contabilidad que se dictó en primer ciclo. De igual manera, como pueden ver, álgebra lineal, por ejemplo, para ustedes matricularse y poder optar por álgebra lineal, tendrían que haber aprobado matemática básica, obviamente que la cursaron en el ciclo anterior. De igual manera, para el tercer ciclo, ¿sí?, como ustedes pueden ver, por ejemplo, para cursar la contabilidad financiera avanzada, deben haber aprobado contabilidad financiera. Y así sucesivamente, con todos los ciclos que tienen que ir cubriendo. Entonces, al frente, cuando ustedes entran a la página de la universidad, y particularmente a la carrera de contabilidad, y descargan la malla curricular, pues ya ustedes pueden acceder a la malla y pueden observar todos los prerequisitos que ustedes tienen que tener en cuenta. Es un punto importante que deben conocer. Aquí he marcado también los itinerarios. ¿Por qué los he extractado de alguna manera separadamente? Ustedes se preguntarán, ¿pero qué son los itinerarios? Los itinerarios son asignaturas, ¿sí?, que tienen que cursar, igual como todas las demás, que se han sido escogidos en consideración, a la necesidad de especialización de todas las personas que exceden a la carrera de contabilidad. Pues de hecho, en función a un estudio de pertinencia que se llevó a cabo por parte de la universidad y de la carrera, se pudieron detectar que las personas están interesadas, o que las empresas, el sector empresarial, está necesitando, está interesado en que los profesionales salgan especializados en el ámbito de los postos y de la auditoría forense, ¿sí? Es por ello que es importante que ustedes entiendan cuál es el papel de los itinerarios que ustedes los van a escoger en función, obviamente, los van a cursar en el transcurso de la carrera. Como pueden ver, si me regreso un poquito a la malla, estos itinerarios, si ustedes los empezarían a tomar a partir del sexto ciclo, como ustedes los pueden observar aquí claramente, están dentro de la malla. Entonces, esa es la importancia que tienen los itinerarios que juegan, los itinerarios dentro de la malla curricular, ¿sí? El total de créditos que deben cubrir de manera global son 120, ¿sí? Y con un total de asignaturas de 46. Aquí me he permitido también extractar las asignaturas de primer ciclo, que todos seguramente, como ya les vuelvo nuevamente a indicar, seguramente ya las conocieron, ya las revisaron de cara a matricularse en este primer ciclo, ¿sí? Tenemos legislación mercantil y societaria, fundamentos de contabilidad, epistemología de la contabilidad de la auditoría, fundamentos de economía, matemática básica y humanismo, universidad y cultura. Es importante que ustedes también, señores estudiantes, comprendan que en función, pues, cada carrera oferta las asignaturas que son de afinidad de la carrera. En nuestro caso, nosotros hemos ofertado o son propiamente de nuestra carrera fundamentos de contabilidad y epistemología de la contabilidad que justamente en esta noche me permití, pues, invitar a las docentes para que ellas, pues, se presenten y ustedes las conozcan, ¿sí? Las demás asignaturas las ofertan otras carreras, pero sin embargo, están bajo nuestro control y nuestra tutela como parte de la carrera de contabilidad de auditoría. Así que cualquier inconveniente también que se presente en alguna de estas asignaturas, cualquier inquietud, ustedes pueden apoyarse. Justamente ahora nosotros hemos impulsionado en una figura que se llama el proyecto de docente integrador que ya, pues, trataremos de trabajar conjuntamente como en modalidad presencial para poder nosotros enterármonos y ver cómo, cuáles son las necesidades que ustedes tienen en cuestión al manejo de cada una de estas asignaturas. Del mismo modo, es importante también, como ya lo mencionó el presidente de la carrera, Frank López, él es, como quien dice, el vocero, a través de él, ustedes pueden también hacernos llegar todas sus necesidades, sus preocupaciones, sus inquietudes respecto al manejo de cada una de las asignaturas. Y también a través de nuestro equipo de calidad que también ya les remitiremos a través de la secretaría los contactos para que ustedes puedan, por favor, hacernos llegar cualquier duda o cualquier inquietud. También hay otro punto importante, que nosotros nos permitimos hacer hincapié, que es justamente el requisito de la segunda lengua que ustedes necesitan para poder titular. Como ustedes podrán haber visto, en la malla no consta en cada ciclo los niveles de inglés ni asignaturas de inglés como si se lo tenía en las mallas anteriores. actualmente al estar cursando, al estar llevando una malla de rediseño curricular, pues la segunda lengua, el idioma inglés en este caso, sería un requisito para titular. Entonces aquí es importante que también nosotros ya les iremos de alguna manera socializando las formas de que ustedes puedan, por favor, validar o puedan cursar el inglés y puedan aprobar y puedan obtener, ¿no es cierto? Ese certificado que nosotros, que los educados que nosotros, el nivel que nosotros, que la carrera obviamente como universidad se requiere para que los alumnos puedan titularse. Es importante que ustedes, señores estudiantes, desde un inicio, mientras más pronto ustedes empiecen a tomar los niveles de inglés, es mucho mejor porque puede ser el caso que ustedes ya terminen, estén por terminar su malla, sin embargo, no tengan, no cuenten con el nivel de inglés que se requiere para titularse, entonces ahí vamos a estar en apuros, porque ustedes podrán haber acabado, podrán haber cursado y haber terminado la malla de la carrera de contabilidad, pero si efectivamente no cuentan con este nivel, con esta segunda lengua, con este nivel de inglés, haber aprobado el inglés, ustedes no podrían titularse, entonces ahí es cuando vienen los inconvenientes. Desde la carrera nosotros vamos a continuamente hacer campañas de socialización para que ustedes puedan incursionar, por favor, y no dejen para el último el tema del inglés, ¿sí? Otro aspecto también importante es que me ha permitido que se colocaron, que nos permitimos nosotros enmarcar en esta presentación es cómo estudiar en la modalidad a distancia, ¿sí? De hecho, es su primer ciclo y seguramente se les van a presentar muchas inquietudes, ¿no es cierto? De pronto uno que otro inconveniente en el tema de cómo llevar a cabo, cómo estudiar en la modalidad a distancia, cómo profundizar, ¿no es cierto? Cómo llevar a cabo el estudio de una determinada asignatura. Pues precisamente en este sentido yo les indico como ustedes pueden ver en este gráfico, pues el punto, el eje central para nosotros es el estudiante, ¿sí? Alrededor del estudiante pues va a girar, ¿no es cierto? El apoyo de un tutor, ustedes van a contar con algunos recursos, ¿sí? Académicos y obviamente con nuestra plataforma EVA a través de la cual ustedes van a poder, vamos a poder llevar el estudio de todas las asignaturas, ¿sí? Pues precisamente nosotros enmarcamos en la enseñanza de modalidad a distancia a través de una labor tutorial cuyo objetivo es ofrecer un acompañamiento académico permanente para poder mediar en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, como les había indicado, ustedes cuentan con el apoyo de un tutor con algunos recursos académicos que los tienen en el metacurso, en el EVA, al cual ustedes seguramente ya habrán accedido para poder mirar qué cuestiones ustedes encuentran en cada uno de esos cursos. Pues cada materia, ¿no es cierto? Tiene una planificación, tiene una planificación que ustedes la van a ir llevando de manera periódica, ¿sí? Permítanme ver si la siguiente pues, justamente el cómo estudiar en la modalidad a distancia también implica que todos ustedes, señores estudiantes, pues tengan primeramente esa gran motivación por aprender, ¿sí? Esa motivación intrínseca que ustedes necesitan para poder enmarcarse para poder llevar a cabo de manera exitosa los estudios en modalidad a distancia. De eso depende que ustedes los puedan articular, englobar el tema del orden del trabajo, de la autovaloración, ¿sí? En la modalidad a distancia pues ya ustedes cuentan, ¿no es cierto? Con, como ya les había indicado, previamente con el apoyo del tutor, con los recursos académicos y con la plataforma para que ustedes puedan llevar a cabo sus estudios en cada una de las asignaturas, ¿sí? Y se recomienda que previamente pues ustedes se propongan si dispongan de un horario a nivel personal. Considerando que ustedes están en esta modalidad entendemos que como que al ser parte de una modalidad de estudios a distancia pues entendemos que ustedes en el transcurso del día se dedican a otro tipo de actividades, la mayoría de ustedes estarán prelaborando, estarán llevando a cabo múltiples actividades laborales que por eso mismo ustedes han accedido a nuestra modalidad de estudios a distancia. Pero es importante que ustedes para poder llevar a cabo un estudio de manera organizada pues definan primeramente un horario personal, ¿sí? Que se pongan, se propongan un horario para cada una de las asignaturas que tienen que usar, ¿sí? Luego de ello es importante que pues el horario que definan para estudiar cada una de las asignaturas pues ustedes primeramente empiecen a revisar los materiales, empiecen a revisar detalladamente la planificación académica, la planificación docente y todos los materiales que se han compartido que se han subido en esa plataforma, ¿sí? Revisar el tema sobre todo del plan docente en donde ustedes van a encontrar la planificación de manera periódica semana a semana de todas las actividades que ustedes tienen que ir desarrollando. Algunas se van a encontrar con actividades síncronas y asíncronas que les van a permitir a ustedes cumplir con los resultados de aprendizaje que se han definido para cada una de las asignaturas y obviamente para que ustedes cumplan y para que ustedes comprendan y vayan estudiando todos los contenidos de las asignaturas, ¿sí? Para acompañarlos en ese camino cuentan también con un horario de tutoría que en el transcurso de esta semana y a la mayoría de docentes habrán definido un horario de tutoría que ustedes lo encontrarán en la plataforma EVA. En ese horario de tutoría ustedes pueden ingresar para que puedan interactuar con el docente, ¿sí? con el docente tutor. Puedan comentar, puedan hacer preguntas, puedan indagar, pedir alguna explicación adicional sobre cada uno de los contenidos, ¿sí? Y algo muy importante, chicos, señores, estudiantes, les invito a que ustedes puedan por favor cumplir a cabalidad con todas estas actividades, ¿sí? Es importante que conozcan pues que hay un gran peso académico en el cumplimiento de todas esas tareas que ustedes tienen que llevar a cabo de manera periódica, ¿sí? Les invito a que puedan por favor de manera organizada implementar, llevar de la mejor forma, ¿sí? Cada una de sus asignaturas y cumpliendo los contenidos de manera periódica y cumpliendo, como les había dicho, cumpliendo sobre todo todas esas actividades que le van a ayudar a que usted comprenda, ¿sí? Los contenidos de la asignatura, ¿sí? Los canales de comunicación y orientación, como ya les he dicho, primeramente, pues tenemos nosotros un chat de tutoría y consultas. Este justamente está enmarcado en el horario de tutoría que todos los docentes van a cumplimentar en el EVA. Ustedes van a acceder en ese horario y en ese link de tutoría que los profesores, pues, hemos configurado para que ustedes puedan acceder. También otro canal es que pueden también a través de un mensaje en el EVA. Tenemos la bandeja de entrada en la cual ustedes pueden también escribir un correo a su profesor haciendo cualquier consulta respecto a los contenidos, respecto a la materia que ustedes están cursando, ¿sí? Y también el profesor va a enmarcar semanalmente a través de anuncios académicos todas las indicaciones que les permita a ustedes llevar de mejor forma la asignatura. También pueden complementar alguna temática a través de un anuncio, pueden emitir, los profesores van a emitir continuamente cualquier aclaración, cualquier situación que se presente respecto a la asignatura, cualquier actividad adicional, el profesor a través de anuncios académicos les va a ir recordando, les va a ir también apoyando en el desarrollo de sus materias, ¿sí? Hago hincapié en el tema de anuncios porque ahí los profesores inclusive vamos recordando de manera semanal las actividades que ustedes tienen que cumplir, ¿sí? Al ser estudiantes de primer ciclo vamos nosotros a apoyarlos en este camino porque realmente hasta que ustedes se vayan familiarizando con la plataforma, con las herramientas que se han incluido en nuestro EPP, eso es importante que ustedes lo conozcan. Aquí también nos permitimos enmarcar en la importancia de la tutoría y por ello pues hemos canalizado algunos objetivos. ¿Cuál es el objetivo de la tutoría? Primeramente es el de orientar la formación de los estudiantes, apoyarlos en el desarrollo de las competencias, lograr que ustedes puedan adquirir, puedan lograr precisamente esos resultados de aprendizaje de las asignaturas. También se les apoya en la comprensión y aplicación de los contenidos, sí, y también con la finalidad de poder evaluar y retroalimentar las actividades que ustedes tienen que llevar a cabo. Ahora me voy a referir al perfil de egreso. Es importante, sí, que igualmente como todas las carreras, pues nuestra carrera de contabilidad y auditoría cuenta con un perfil de egreso para los estudiantes que han llevado a cabo el estudio de nuestra carrera de contabilidad y auditoría. Aquí en esta diapositiva me ha permitido enmarcar algunos aspectos importantes, en qué se puede desempañar o en qué estaría en capacidad un profesional del ámbito de la contabilidad y auditoría. he puesto algunas figuras que hacen alusión precisamente a este perfil de egreso y que básicamente enmarcaría el hecho de que un profesional en el ámbito de la contabilidad estaría en capacidad o podría participar en calidad de consultor en distintas áreas de planificación tributaria, diseño y evaluación de sistemas de contabilidad interno. También está en capacidad de analizar estados financieros, llevar a cabo un análisis financiero y evaluar los sistemas de costos. También un profesional contable puede actuar como perito contable para procesos judiciales y similares entre otros. Del mismo modo un profesional contable puede desempeñarse o puede aplicar en el desempeño de esas actividades o más dicho debe aplicar en el desempeño de esas actividades valores éticos y morales de manera consciente de tal manera que le permite establecer algunos mecanismos y resolver algunos conflictos éticos en los ámbitos profesional, social, familiar y comunitario. Aquí también es importante señores estudiantes que comprendan que ese campo ocupacional que va también en línea de alguna manera con ese perfil de egreso que ustedes se motiven en el sentido que todas estas capacidades que ustedes van a adquirir si en la carrera de contabilidad y auditoría les va a permitir vincularse también con varias instituciones ¿no es cierto? con algunas instituciones de organismos gubernamentales y no gubernamentales también ser partícipes dentro o laboral dentro de una empresa y industrias privadas en diferentes ámbitos de aplicación como ustedes saben la contabilidad pues tiene varios ámbitos de aplicación ¿no es cierto? en el ámbito de la contabilidad financiera en el ámbito de los costos en el ámbito del sector público y pues también desempeñarse como auditores que es lo importante no de no no dejar de darle importancia a la auditoría pues que es justamente la carrera que ustedes están ajustando es contabilidad de auditoría y en esos dos campos ustedes van a poder desempeñarse de hecho la carrera de contabilidad de auditoría les ofrece una una inclusión un ingreso económico temprano en el sentido que no creo que haya una institución una empresa que no requiera ¿no es cierto? del apoyo del apoyo de un profesional contable que le pueda asesorar que le pueda direccionar de alguna manera ¿sí? en cuestiones económicas financieras ¿para qué? pues estas personas personas que están enfrente de esas empresas puedan tomar las mejores decisiones y bueno hasta aquí este me he permitido exponer algunos aspectos importantes de la carrera de contabilidad de auditoría y seguidamente vamos a realizar vamos a llevar a cabo una pequeña actividad ¿sí? una pequeña actividad en que consiste en que ustedes este puedan compartirnos ¿sí? puedan compartirnos a nosotros sus expectativas de estudios ¿sí? que ustedes nos puedan compartir cuál es la expectativa que los ha impulsado de insertarse en la carrera de contabilidad ¿sí? entonces ustedes pueden les voy a dar unos dos minutos para que ustedes puedan a través del chat ¿sí? comentarnos participarnos compartirnos esas expectativas que ustedes pues les ha impulsado a que ingresen a nuestra carrera de contabilidad y auditoría ¿sí? entonces tomémonos estos dos minutos de tiempo para que escriban sus mensajes a través del chat luego le daría la palabra a tres estudiantes para que nos cuenten su expectativa y bien hemos visto estamos viendo que los que se están pronunciando señores estudiantes con importantes comentarios con importantes interesantes expectativas que los ha impulsado ¿sí? a ingresar a ser parte de nuestra carrera de contabilidad y auditoría por ejemplo aquí tenemos ya algunos comentarios como el que nos indica Denise que nos hace hincapié en que su expectativa es poder conocer y mejorar la parte contable de la empresa llevar un mejor registro contable ¿sí? así mismo también nos están indicando que hay una expectativa de poder graduarse en esta carrera con importantes conocimientos que puedan aplicarla en el trabajo actual ¿sí? de igual manera tenemos otra participación en la cual nos indica Víctor que esto le ha impulsado que esta carrera le ha impulsado bastante ya que trabaja en algunas empresas ¿sí? en la cual dan apoyo a los auditorios al hacer su trabajo entonces ellos a través de pulsar esta carrera quieren tener un mejor diría una mejor preparación para poder incursionar para poder transmitir y poner en práctica en cada una de estas empresas ¿sí? así mismo otra persona nos indica que se ha impulsado a estudiar esta carrera porque en el ámbito laboral ha conocido algo muy básico de contabilidad y que le ha llamado bastante la atención y que justamente ahora quiere emprender en esta carrera para poder conocerla de manera profunda y pues de alguna manera poderla luego replicar en el ámbito práctico ¿sí? otra expectativa también que aquí nos están compartiendo es el deseo de superación ¿sí? que siempre dice que este estudiante ha tenido mucha afinidad con los números y pues ha tenido siempre ese afán ¿no es cierto? de conseguir una carrera universitaria en la que imperen los números ¿sí? y varias expectativas que nos están compartiendo en este momento no sé si alguno quiere participar de manera verbal y a través de la de esta sesión de esta jornada participarnos muy buenas noches estimados docentes señorita directora bueno de mi parte es muy grato en verdad pertenecer a la universidad particular de Loja por motivos de trabajo en sí todo en la especialidad en lo mejor en lo que aspiro es poder tener conocimiento sobre la carrera poder desarrollarme en ella y al mismo tiempo poder aspirar un puesto mejor superarme es un gusto de mí para de verdad nombre de Ana Villagran tengo 22 años de edad presido en la ciudad de Quito y he visto un interés muy grato en los en los docentes al fomentarnos al ver esa delicadeza en mostrarnos todos los temas a diferentes universidades a las que ya estuve parte pero no fue de la misma manera muchas gracias y una excelente noche muchas gracias Joana por su apreciación llena de satisfacción poder nosotros pues sembrarnos y tengo ustedes expectativas y obviamente pues sería nuestro compromiso como como ser al ser parte de la universidad le doy la palabra a Edison Coloma muy buenas noches con todos esperando que se estén muy bien yo les comento un poco de de mi vida yo tengo 33 años en esta carrera en la universidad salesiana hasta noveno semestre y por cosas de la vida no terminé entonces hace unos tres años me quedé sin trabajo he trabajado como 10 11 años y no he conseguido trabajo por el título entonces me puse un emprendimiento tengo una farmacia cambié de número a a farmatología y comencé en este año volví a retomar lo que lo que es mi pasión o contabilidad de auditoría a ver qué pasa eso nomás por mi parte y yo veo que la universidad si se si se si se preocupa por los estudiantes ya que nos están llamando tenemos que revisar los correos y todo eso por esa parte me gusta mucho la universidad y esperando en esta vez culminar culminar y mis estudios no me queda más eso nomás y de mi parte ahorita si de medicina si sé les puedo dar mi número y tienen alguna gripe alguna enfermedad alguna cosa estoy totalmente al día en esto si por el momento he seguido cursos de farmatología en la ESPE aprendí a inyectar a tomar la presión todo eso pero ahorita como 10 años no he vuelto a estudiar si está un poco complicado retomar contabilidad estadística matemática entonces leyendo poco a poco yo creo que si eso nomás compañeros una excelente noche cualquier cosa me escribe muchas gracias eso sin duda puede contar con nosotros precisamente ese es nuestro trabajo y nuestro compromiso con los estudiantes sobre todo de modalidad a distancia que como usted muy bien lo ha dicho usted cumple otras actividades otras jornadas de trabajo y nosotros valoramos muchísimo eso precisamente en el estudiante de modalidad a distancia solamente por cuestiones de tiempo le voy a dar la palabra a Miriam Carolina y a Emma Gómez para que nos cuenten sobre sus expectativas sobre la carrera ¿sí? Sí, buenas noches como bien lo dijo mi compañero bueno la universidad se preocupa mucho por nosotros está cada rato preocupados por las actividades que tenemos que realizar y lo que tenemos que estar pendientes ¿no? yo también estoy retomando mis estudios por situaciones personales no pude culminarlos y estoy muy cosa de poder retomar mi carrera y poderme desarrollar en el ámbito en el ámbito que yo estoy trabajando porque justamente los conocimientos que voy adquiriendo me van a servir para el trabajo que estoy desarrollando muchas gracias Miriam que bueno en realidad para nosotros nos llena de gran satisfacción que usted haya podido que se haya decidido retomar sus estudios pues y y téngalo por seguro pues que vamos a tratar nosotros de de darle nuestro mejor apoyo sí en el transitar de nuestra carrera de de contabilidad auditoría ¿sí? muchas gracias Miriam para finalizar le doy la palabra a Emma ¿sí? a Emma para que nos nos cuente un poquito sobre sus expectativas muy buenas noches con todos mi nombre es Gabriela Gómez decidí estudiar en la UTPL me parece una universidad con alta excelencia además tengo buenas referencias de la universidad mi padre estudió ahí él es licenciado físico-matemático entonces me decidí por la universidad por su excelencia ahora por la carrera la verdad la familia me impulsó bastante ya que tenemos varios negocios varios emprendimientos y por ende siempre hemos cogido una contadora una licenciada en contabilidad aparte para que nos lleve la contabilidad ¿no? cada mes entonces mi hermano también me impulsó me dice sigue tú puedes llevarnos la contabilidad entonces y como me gusta mucho trabajar con los números aquí me encuentro y mi expectativa es poder culminar la carrera para poder trabajar ya sea en una empresa pública o privada y por ende también trabajar en las empresas como familia hemos formado juntos entonces por esa razón es que mi expectativa es culminar con éxito esta carrera y sé que con la ayuda de todos ustedes de nuestros docentes mediante las tutorías así lo haremos muchas gracias Emma qué gusto también para nosotros nos llena de gran satisfacción saber que también es impulso para que usted haya decidido sea su familia pues de hecho ellos fue un papel muy importante ¿no es cierto? en nuestras decisiones tanto laborales como académicas gracias a todos nosotros nos hemos permitido grabar todas esas expectativas que nos han permitido que nos han compartido a través del chat primeros estudiantes y son muy en realidad muy enriquecedoras los felicitamos por haberse insertado en nuestra carrera de contabilidad ¿sí? para continuar con nuestra jornada ahora vamos nosotros a proceder a desarrollar una pequeña síntesis de lo que hemos tratado de lo que hemos desarrollado hasta este momento para ello le invito al magíster de la sin parte que nos va a poder de alguna manera sintetizar todo lo que hemos tratado hasta este momento en la jornada bueno sí contento motivado porque ustedes como estudiantes también nos motivan a nosotros como docentes escuchar esas buenas vibras esa actitud positiva y que tienen un horizonte y un norte muy claro es llegar a ser profesionales en cuatro años así que ahí estaremos nosotros acompañando para que consigan esas metas y objetivos y sin duda la educación superior es uno de los principales impulsadores de la evolución de la sociedad y nosotros como universidad tenemos una alta responsabilidad con la sociedad sembramos en las personas entre otras cosas el autodescubrimiento y aprendizaje sobre el mundo aumentamos el desarrollo personal y ayudamos a ustedes a las personas a ejercer un rol en la sociedad es decir preparamos a los profesionales del futuro para que nosotros como universidades cumplamos satisfactoriamente con sus propósitos debemos orientar sus actividades académicas ya lo decía nuestra directora cuando veíamos el modelo educativo a través de qué a través de las tutorías y el acompañamiento personalizado que cada uno de nuestra planta docente tiene hacia los estudiantes el desarrollo de la conciencia objetiva y crítica de los estudiantes respecto a la realidad que vive la sociedad los rasgos de la evolución de esta realidad en el pasado y las perspectivas que presenta para el futuro en consecuencia cuando hablamos de la formación profesional nos referimos tanto al desarrollo de habilidades y capacidades del individuo que lo harán un hombre íntegro pero también al impacto que dichas habilidades tengan en la vida social yo quisiera centrarme en las bondades que tiene la universidad hacia la sociedad y especialmente hacia nuestros estudiantes nuestra universidad ha sido reconocida como parque científico y tecnológico integrando a la academia gobierno y empresa para fomentar la investigación y creación de emprendimientos y productos innovadores somos líderes en investigación nacional contamos con 170 grupos de investigación y 13 observatorios integrados por docentes investigadores que generan conocimiento para la sociedad y nos ubicamos en las primeras posiciones de rankings de prestigio internacional ¿qué más podemos otorgar? todos los días trabajamos en beneficio de la sociedad y especialmente en beneficio de ustedes apreciados estudiantes bienvenidos a este nuevo ciclo académico a la universidad más innovadora del país que ahora es su universidad les damos la más cordial bienvenida de parte de nuestra directora del equipo de calidad de la planta docente y administrativa les deseamos los mejores deseos de éxito sin duda estar en la universidad ha sido la decisión más importante de sus vidas porque al término de su carrera serán las personas que quisieron ser al inicio con una visión diferente del mundo de su profesión una visión enriquecedora personas libres cultas con criterio independiente con juicio sobre las cosas y sobre ustedes mismos así que bienvenidos muchos éxitos y gracias por permitirme dirigir a ustedes muchas gracias interesante síntesis que nos ha compartido el magíster Edgar Sempert podemos ya entrar en el foro de preguntas sí entonces señores estudiantes les invitamos ahora a que nos participen sus preguntas sí y les pedimos señores estudiantes por cuestiones de tiempo que sus preguntas las enmarquen o estén relacionadas con las temáticas que hemos llevado a cabo en esta jornada de orientación si hubieran inquietudes ya más específicas en cuanto al manejo de EVA en cuanto al sistema de estudios sistemas de recalificación competencias básicas sí nosotros este ustedes tengo entendido que ustedes conocen que están que tienen que cursar sí el curso propedéutico de modalidad de distancia en el cual están todos ustedes enrolados sí todos ustedes como estudiantes nuevos se encuentran enrolados en este curso propedéutico en el cual pues van a tener el acompañamiento de un tutor y ahí pueden ir despejando de manera profunda cada una de estas inquietudes relacionadas con todos estos aspectos que yo les he mencionado sí entonces nosotros procederemos pues a responder sus inquietudes básicamente que estén relacionadas con la temática que se ha tratado en esta jornada de orientación sí para llevar un orden de participación yo les pediría que vayamos levantando la mano y de este modo también puedo yo ir activando el micrófono también pueden también llevar colocar pueden redactar sus preguntas vía chat y también pues acá los compañeros del equipo de calidad nos pueden ir apoyando nos van a ir apoyando respondiendo cada una de sus inquietudes vía chat estimada directora muy buenas tardes mi consulta sobre el tema del presupuesto el tema es que bueno yo por temas de trabajo yo lo realicé realicé los diagnósticos y todas las pruebas pero quisiera saber si esto influenciaría sobre algunas calificaciones a las mallas a la malla curricular o solamente ya indistintamente eso es aparte y ya se corroboría solamente las materias para esto ya que por motivos de trabajo como le menciono me inscribí rápidamente y tuve que realizar el curso igual por mi trabajo yo viajo entonces no podría ser pero al momento ya de ver me decía que tiene que establecerse un cierto número de horas entonces me puede ayudar si es calificado el curso de propedéutico porque si se veía las notas y si tendrá algún aporte a lo que sería el primer nivel obviamente no es parte de la malla pero la finalidad de este curso es precisamente señores estudiantes para que ustedes se familiaricen con la con la plataforma con el EVA sepan cómo llevar a cabo los estudios a través de cómo manejar por ejemplo el plan docente los recursos que se han subido las actividades los trabajos que ustedes tienen que cumplir es muy importante no es parte de la malla de contabilidad pero de pronto es un un insumo que ustedes requieren para poder pues trabajar de manera adecuada y para que ustedes puedan familiarizarse con todas estas herramientas y cumplir la cabalidad con sus estudios en modalidad a distancia buenas noches con todas buenas noches directora tengo una consultita respecto al segundo idioma verdad este bueno yo soy de primer siglo este cómo haría para introducirme porque tengo entendido que eso se tiene que realizar un examen para saber realmente en qué nivel está uno y dependiendo de eso en la clase o cómo funciona bien creo que no no contamos con la asistencia de este personal como les había indicado en la presentación el requisito de inglés es una el inglés es un requisito de titulación entonces si ustedes como yo les había dado pues o sugerido sí que lo puedan ustedes si es posible ya desde los primeros ciclos puedan empezar a familiarizarse con este segundo idioma pues es lo adecuado si usted ya tiene un conocimiento previo pues pueden acceder no es cierto a un examen de ubicación y dependiendo de ello pues usted podrá ya empezar a prepararse en el inglés desde el nivel en que los he ubicado si los cursos no están anclados directamente a las carreras más bien ustedes tendrían que dirigirse a la unidad si quienes les van a apoyar la unidad de idiomas en quienes ustedes podrían apoyarse para que puedan incorporarse a este tema del inglés de todas formas a través de la Secretaría de Contabilidad nosotros los podemos direccionar para que ustedes llevan a cabo este proceso y se involucren en este segundo idioma como digo no está anclado directamente a ninguna de las carreras sino hay una instancia en la universidad quienes les apoyan para que ustedes se inserten en este proceso entonces ustedes lo que les sugiero a todos los que tienen esta inquietud a quienes están interesados en conocer cuál es el procedimiento que tienen que saber respecto a si ya tienen ciertos conocimientos del inglés y de pronto ustedes ya cursaron un cierto un curso de inglés ya cuentan con un certificado un cierto tipo B1 B2 si de pronto ustedes puedan ya de alguna manera inclusive validar no cierto este segundo idioma entonces como les había indicado quienes estén ya en alguno de estos casos mi sugerencia es ponerse en contacto con la secretaria de contabilidad comunicarle su situación porque cada estudiante tendrá una situación en este tema sin el tema de este segundo idioma y nosotros le podremos le sabríamos direccionar cuál sería el proceso que debe seguir como les había dicho quienes ya tienen conocimientos pueden llegar a cabo primeramente un examen de ubicación pero esto primeramente tienen para ello tienen que hacer un trámite tienen que hacer un trámite académico para que puedan ustedes cursar y prepararse y puedan pues rendir esa prueba de ubicación entonces si todos tienen esta inquietud sería desde ya sería la respuesta que les damos a todos ustedes ponerse en contacto escribir a la secretaria de la carrera escribirnos a nosotros y nosotros les direccionaremos cuál sería el proceso que deberían seguir o con la instancia con la que ustedes deben direccionarse me escucha buenas noches sí Andrea la estamos escuchando buenas noches mi pregunta es en cuanto a las a las materias que ya tenemos habilitadas en los cursos en cuanto por ejemplo en fundamentos de contabilidad nos está pidiendo que descarguemos algunos por ejemplo dice este link le ayuda a descargar el libro también nos pide que descarguemos bastante lo que es material pero cuando nosotros en mi caso cuando yo intento descargar el material no me es posible entonces yo qué debo hacer en ese caso ya este es justamente justamente los profesores tutores de cada asignatura le van a poder ayudar para que ustedes esté justamente en el día que tengan la tutoría yo les recomiendo a ustedes que asistan por favor en ese horario para que puedan apoyarse con el profesor tutor si estos son procedimientos que hay que hacerlos específicamente a través del EBA si que ustedes tienen que acudir a una dirección electrónica pues a través del EBA se les hay un link que les va a mandar a la página de la universidad en donde van a encontrar ustedes el material bibliográfico que les va a permitir descargar sus libros entonces ahí yo les pido que se apoyen con el profesor tutor si y que le escriba inclusive si tienen problemas algunos de pronto ya pudieron hacerlo en otros casos no lo podrían hacer escribirle un mensaje a su profesor tutor de cada asignatura y él a su vez le sabrá direccionar ¿sí? Buenas buenas noches compañeros y directoras muchas gracias por sacarme la palabra tengo una duda no creo que yo haya prestado mucha atención en el tema o no sé si lo dialogaron sobre la plataforma EBA soy muy ignorante del tema entonces no no comprendo como habría que manejar la plataforma entiendo que ahí se registrarían las actividades porque yo tengo abierta a Canvas si no me equivoco mi hermana me ayudó inscribiéndome entonces lo de la plataforma EVA es aparte no se llama EVA Canvas ¿sí? EVA Canvas es donde usted va a acceder si EVA Canvas ahí usted va a encontrar las asignaturas que ya están previamente configuradas en esta plataforma usted tiene que acceder a cada una de las asignaturas e indagar respecto al horario de tutoría la planificación docente respecto al material bibliográfico que usted necesita para poder emprender en el estudio de cada asignatura si usted no está familiarizado con esta herramienta pues muy importante que usted se inscriba al curso propedéutico para que ahí pueda usted empaparse de todo ese proceso de todo de cómo usar todas esas herramientas en el EVA ¿sí? ahora mismo nuestra jornada es relativamente corta como para nosotros poder también dar una explicación global de este de EVA entonces les invito a que ustedes por favor a través de este curso todo se inscriba ¿sí? es muy necesario más que por una nota yo creo que esto es muy necesario que ustedes cursen que ustedes inserten en este curso a efecto precisamente de solventar todas esas dudas que nos está manifestando Rosalena en esta noche ¿sí? ahí van ustedes a conocer a fondo a fondo para que les sirve cómo tienen que proceder a qué de pronto configuración tienen que dirigirse cómo pueden mirar los anuncios cómo pueden mirar de pronto las tareas que tienen que cumplir eso es todo un proceso entonces les invito yo a todos a que por favor se inserten en este curso propedéutico para que puedan familiarizarse con todo este tipo de herramientas con esta herramienta muchas gracias ok que tengan buena noche igualmente Rosa le doy la palabra seguidamente a Darío Umaquinga Buenas noches estimados docentes y compañeros mi consulta es acerca bueno yo soy de segundo semestre entonces justamente en este semestre se me apareció el propedéutico y exactamente no sabía qué se trataba ya que en la opción de tareas inclusive nos ponen algunas evaluaciones sobre 10 entonces mi consulta es bueno yo ya más o menos sé manejar ya el EVA entonces en caso mi pregunta sería estos puntajes o estas evaluaciones tienen que ver en el TAMAYA no no eso justamente yo lo había respondido Darío no implica no tiene ninguna implicación en la MAYA como yo los había familiarizado los había socializado la MAYA empieza desde obviamente con unas materias de primer ciclo y en un lado nosotros hemos considerado o es parte de la MAYA este curso más bien como les había dicho es con la finalidad de que se vayan familiarizando de que tengan estén siempre al día usted sabe bien que a medida que vamos desarrollando nuestros cursos siempre surgen dudas sobre algunos aspectos inclusive siempre hay cosas nuevas que tenemos que ir aprendiendo para poder llevar a cabo de la mejor manera nuestras asignaturas si de pronto los profesores están emprendiendo nuevas tecnologías nuevos recursos entonces es importante que estemos al día con el manejo del EVA si porque mi pregunta puntual era si en caso no lo realice las evaluaciones no voy a tener ningún problema posteriormente no ya no tiene ninguna implicación gracias le damos seguidamente la palabra a Yamile Sánchez buenas noches yo tengo una pregunta pero es con respecto a las tutorías que nosotros tenemos de todas las materias lo que pasa es que a nosotros se nos cruza bueno al menos a mí en el horario de tutorías se me cruzan la mayoría de materias justo el lunes entonces no sé si no sé si habrá la posibilidad de que no sé cómo haríamos para poder coger todas las tutorías porque o sea se nos cruza tenemos una de 5 a 6 y la otra tenemos de 5 a 7 de la noche y así todos ahí mismo y todos son los lunes claro lo que pasa que esto está sucediendo por una decisión institucional precisamente por el tema de acoplarnos a la actividad laboral todos los docentes entonces de preferencia considerando pues justamente la modalidad de estudio se había sugerido a todos los docentes que propongamos nuestros horarios de tutoría a partir de las 5 de la tarde anteriormente se daba el horario pero ahora pues el docente lo está colocando obviamente en función de su disponibilidad a partir de las 17 horas en este caso Mayanile yo le sugeriría que nos escriba si yo al final voy a dejar este correo de la secretaria de Mila Sarango mi correo para podernos nosotros enterar de cuáles con justamente estas asignaturas en las cuales hay un cruce de horario de tutoría para ver cómo tratamos de que los profesores de alguna manera se organicen en el horario de tutoría y de pronto podamos ir combinando los días porque recuerden si bien es cierto el horario de tutoría es de 2 horas como todos ustedes lo conocen pero sin embargo dentro de esas 2 horas hay justamente un lapso de tiempo de 20 a 30 minutos en la cual el docente da una asesoría da una clase virtual ¿sí? esta clase virtual el docente la graba el docente la graba y posteriormente la replica en todos los cursos con la finalidad de que todos los estudiantes de pronto como ustedes saben que es tutoría no siempre asisten todos los estudiantes el profesor siempre suele compartir ese link inclusive en todos los cursos para que ustedes tengan acceso a revisar esa asesoría virtual sí eso es lo que tratamos de hacer para que puedan de alguna manera poder no bloquear el que o no impedir de que esta tutoría esta asesoría llegue a todos los estudiantes pero valga el comentario que nos acaba de hacer ya me le sería bueno de que me lo haga conocer a través de correo con que cuáles son las materias en la cual hay un curso de horario y nosotros poder de alguna manera gestionar de la mejor forma y ponerlos de acuerdo con los profesores para ver si ellos pudieran ajustar el horario de tal manera que evite los cruces si es que ese es el caso de otras inquietudes de los estudiantes que a lo mejor están levantando la mano pues yo les pediría que hagamos eso para en función de ello pues nosotros como les digo poder apoyarlos eso sería ya mi le y una vez más señores estudiantes agradecerles sí a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja extenderlos nuestro sincero agradecimiento y una vez más felicitarles felicitarles a todos ustedes por haber optado por la Universidad Técnica Particular de Loja y particularmente la carrera de Contabilidad y Auditoría es un gran reto sí sin duda es un reto que ustedes se han planteado pero con perseverancia sí con motivación con optimismo estamos seguros que lo van a conseguir si no se desanimen como les había dicho en la vida en lo personal en lo profesional siempre se van a presentar obstáculos sí pero lo importante es saber vencer esos obstáculos sí es romper esas barreras y poder unir esfuerzos y poder forjar ese camino y finalmente ustedes puedan cumplir con ese gran objetivo que han escogido el día de hoy que es obtener el título sí titularse en la carrera de Contabilidad y Auditoría una vez más muchas gracias señores estudiantes y buenas noches me apasiona lo que hago lo que soy lo que hago en una radio lo que informo lo que directamente amo mi trabajo desde niño he soñado estar frente a un público estar en un medio de comunicación dirigir a un público informar creo que es un sueño que siempre he tenido yo soy Ángel Danilo Medina Minga tengo 30 años de edad y soy de profesión locutor de radio decidí estudiar en la UTPL porque me brindó la oportunidad de estudiar desde casa no dejar mi trabajo sino buscar una alternativa más una oportunidad más de estudiar de dar un paso muy importante en el ámbito profesional mi experiencia es bastante buena directamente es aprender cosas nuevas dar un paso muy importante en el ámbito profesional ser alguien en la vida es una experiencia maravillosa que directamente ha apoyado a la Universidad Técnica Particular de Loja a cumplir un sueño a cumplir los sueños de los jóvenes la Universidad Técnica Particular de Loja me ha brindado la oportunidad de estudiar porque hay muchos tanto como yo y muchos jóvenes no tenemos los recursos necesarios para estudiar gracias a la Universidad Técnica Particular de Loja que nos ayuda con una beca y eso nos ha impulsado a nosotros a todos los jóvenes a dar un paso más estudiar y ser alguien en la vida y de antemano muy agradecido con la Universidad Técnica por apoyar por incentivar y motivar a los jóvenes que sí podemos cumplir un sueño UTPL decididos en hacer historia que sukę y que se ha impulsado